Toda la vida Diomedes ha sido el más vendedor. Diomedes sacaba un CD, eso se vendía como pan caliente. La gente ya sabía que el 26 de mayo, que era el cumpleaños de Diomedes, se hacía el lanzamiento de su disco. El zapatero, el vendedor informal, ahorraba peso a peso y esperaba la fecha de la salida del CD de Diomedes para comprarlo. Cuando el disco salía a la calle ya habían cassettes, lógicamente de muy mala calidad. La piratería era un movimiento muy grande y eso era una mafia muy fuerte. El suceso musical, el cacique de la junta, el papá de los cantantes. Para el público, Vallenato Diomedes era un dios. Gracias, 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 mi gente.